¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Acuarofilia Sin Límite. En este video vamos a hablar de un tema bastante importante dentro de este hobby y también que ha sido de mucha duda, de mucha controversia a lo largo del procedimiento entre incursar y el procedimiento de ir avanzando en el conocimiento de la acuarofilia para muchos de nuestros acuarofilios. Me lo han preguntado, les soy sincero, muchas veces qué tan importante, qué tan funcional puede llegar a ser este tipo de piedra llamado comúnmente en algunos lugares como piedra poma, piedra pomes, piedra porosa y también me han dicho que en algunos casos, en algunas ocasiones, este tipo de piedra ha sido muy útil para la filtración biológica de los acuarios, pero también en algunos otros casos, este tipo de piedra ha llegado a ser perjudicial. Aquí vamos a tratar un poco este tema del porqué de cada cosa. Mis amigos, dentro de los ambientes acuáticos que nosotros tenemos, como siempre les digo, es un ambiente acuático limitado, en el cual tenemos que ser muy cuidadosos y controlar muy bien desde el amoníaco, nitritos, nitratos, alimento, el tema químico, el tema biológico y en este caso, la filtración biológica más siempre será mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que medirnos en cuanto a la filtración biológica de nuestros acuarios. Este tipo de piedra es usado muy comúnmente por los acuaristas que recién inician en este hobby, ya que es lo más conocido, es lo que la gente más recomienda, es lo que la gente más busca, porque es lo primero que la gente encuentra. Entonces, dependiendo la situación en la que nosotros consigamos este tipo de piedra, será dependiendo la manera en la que nos ayude. ¿Por qué? Hay uno de nuestros suscriptores que me preguntaba por qué sus peces habían muerto justo cuando él introdujo a su filtro este tipo de piedras. Al momento de indagar un poco con respecto al procedimiento, a la manera en la que lo hizo, estaba bien. Pero, al indagar, el proceder de estas piedras fue donde encontramos el problema. El problema fue que este compañero acuarófilo consiguió estas piedras en una obra de construcción. Entonces, estas piedras traían algunos residuos de cal, traían algunos residuos de químicos, los cuales sólo con pasarle agua a las piedras no se les quitan, los cuales sólo con hervir la piedra no se les quita. Eso sí que nos quede claro. Cuando vamos a introducir algo de la naturaleza a nuestro acuario, debe ser hervido, pero no siempre el hervor garantiza que vamos a poder quitarle todo el contaminante que puede dañar a nuestros peces. Entonces, en el mejor de los casos, nuestra agua se pondrá turbia debido al daño biológico que acabamos de hacer en nuestra agua, en nuestro acuario, y en el peor de los casos ocurrirá como nos ocurrió en este caso a este compañero acuarófilo que perdió a sus ejemplares. Por otro lado, cuando la piedra Pómez proviene de un lugar que nosotros sabemos que es un lugar donde no manejan químicos alrededor, donde no va a tener partículas de ningún tipo, de material dañino para nuestro acuario. En este caso, es cuestión de lavar bien la piedra, hervirla, y posteriormente introducirla a nuestro acuario para que nos ayude muy bien en nuestra filtración biológica. Es lo mejor. Por supuesto, tenemos que colocarla de la manera adecuada para que sea más efectiva, para que sea mejor y nos ayude desde los parámetros hasta mantener limpia y cristalina nuestra agua, hasta por supuesto mantener sanos, saludables y de muy buen tamaño a nuestros ejemplares. Bueno mis amigos, espero que este pequeño video informático les haya ayudado, les haya servido. Espero poder vernos en la próxima y por supuesto sigan dando like, sigan compartiendo y sigan suscribiéndose a nuestro canal. Nos vemos en la próxima.